Bueno, en relación a la información requerida, un poco por los medios y un poco por la sociedad, si bien en referencia al hecho a que ha sido el viernes, el viernes no, el lunes 20, el martes 29, donde resultó una persona herida de arma de fuego, que es un hecho que ha tenido una conmoción pública, vamos a informar lo que amerita la situación actual, que desde ya les adelanto que está en plena investigación, con medidas que se vienen diligenciando a partir del hecho y consecutivamente con la inmediatez necesaria para lograr algún éxito en la investigación. El hecho en sí, un poco, no sé si lo tienen en claro o para sintetizarlo, le pido acá la colaboración de ustedes, Miguel o Comisario Paolini. Yo un poco conté, ¿no? Como fue, más que nada, la idea de contar a los medios fue, porque desde un principio ni siquiera se dio una sola explicación, nosotros estábamos, creo que con el canal, estuve ahí en la puerta, con Bedini, que me encontró ahí en la puerta del lugar del hecho, y conté muy brevemente lo que pasó, pero no daba, no daba en los tiempos, uno contaba con datos y tenía que salir a canalizar la investigación y no tuvimos tiempo, ni siquiera tuvimos tiempo de atender como corresponde a la familia, pero las circunstancias eran, eran más importantes la investigación que eso. El hecho fue que entraron antes de las 2 de la tarde, del martes, tenemos confusión con los días porque estamos casi todos sin dormir, perdemos un poco la noción de los días y la hora. El martes antes de las 2 de la tarde, entraron... Antes de las 3 de la tarde, sí. Entraron ahí a las oficinas, haciéndose pasar por policías, ellos explicaron, cuando golpean, explicaron de que era una diligencia policial, que estaban en una investigación, que tenían sospecha de que había delincuentes observando esas oficinas, según lo que nos cuentan los testigos, ¿no? La gente confiada abre, pero los deja pasar a un hall que está ahí en el ingreso, después los atiende el dueño, que es la persona que está internada. Bueno, pasó lo que todos saben, le exigieron... En un momento surge un forcejeo, pero no por una resistencia, y eso es lo que quiero dejar en claro. Por eso es la molestia que uno tiene, porque más allá de ser policía, uno es persona y hay cosas que le molestan a ustedes y me molestan a mí también. El hombre no se resistió en ningún momento, el hombre saltó a un escritorio para escapar de esa situación y le pegan un tiro en la espalda. Así fue, tal cual. Uno escucha en la calle que por ahí, viste, se resistió a una... No, no, no se resistió, el hombre no se resistió. Le entra en la región lumbar el disparo, izquierda, si no me equivoco. Afecta el riñón, intestino grueso, intestino delgado y tiene orificio de salida. Es con un arma 9 milímetros que le producen el disparo y, bueno, el hombre está internado desde ahí. Se hizo un operativo, que eso sí lo conté ese día, se hizo un operativo cerrojo. Ese operativo, nosotros lo llamamos operativo cerrojo porque tiene dos o tres escalones. Se avisa inmediatamente a las comisarías de la zona y después a las más alejadas. En ese operativo logramos obtener información, buena información, muy buena información en el operativo. Si bien no se logró la aprehensión de las personas, pero logramos conseguir información y en base a eso, bueno, arrancar toda una investigación. Tuvimos, en todo momento tuvimos la colaboración del personal de monitoreo, que una vez más sirvió hoy mucho. En otro momento iremos a decir o el fiscal irá a decir cómo estamos y en qué estado estamos de la investigación, pero una vez más la policía de Salto pica en punta porque tenemos todo el apoyo de la tecnología. Tenemos muy buena tecnología y con las cámaras y eso nos ayudó bastante como para empezar, fue fundamental. Bueno, eso fue lo que pasó hasta ese momento, después lo de la investigación. Sí, bueno, continuando un poco con el hecho, desde ya no vamos a abundar en muchos detalles de la investigación que está en curso, de hecho tenemos que seguir haciendo diligencia a la tarde, en los días subsiguientes. Atento a lo cual, bueno, hay detalles que por el momento prefiero omitir, pero bueno, lo que sí lo concreto, por ahí que a partir de datos de las cámaras, otros datos que fue recabando la policía, de los testimonios y de todo lo que se puede investigar hasta el momento, se puede determinar algunos vehículos que habrían participado en el hecho y a raíz de esos vehículos inmediatamente ir a chequear los lugares que no son en Salto, obviamente, más precisamente zona de Gran Buenos Aires por el momento, en lo cual inmediatamente reunimos todos esos elementos probatorios como para, en la urgencia, el fiscal librar órdenes de allanamiento para constituirlo inmediatamente en los domicilios establecidos o chequeados y efectivizar allanamientos donde por el momento, con certeza al menos, tenemos secuestrado uno de los vehículos partícipes en el hecho, porque tenemos ya probado, y la persona esta quedó aprendida, que es uno de los coautores del hecho, está ya prácticamente, digamos, bueno, hay semiplenas pruebas, obviamente, porque todavía es un estadio que ni siquiera se lo ha llevado a prestar declaración indagatoria, que se hará en el día de mañana, y ahí, bueno, él puede declarar o negarse a declarar, pero bueno, se encontraron elementos que indican, digamos, en este estadio, un grado importante de responsabilidad como coimputado, porque en principio tenemos al menos tres personas que serían coimputados, lo cual inminentemente se van a seguir con otros datos a analizar, muchos de los cuales se han recabado de las diligencias de allanamiento y secuestro, algunos se fueron dando en la zona en que estábamos, e inmediatamente sacamos la orden como para hacerlos ahí, y en sí, bueno, el resultado ha sido positivo en ese sentido, porque se encontraron elementos importantes que relacionan, más allá de efectivizarse la aprehensión de uno de los imputados, y otro quizá que no está en ese momento, pero que después seguramente se pedirá la orden pertinente, para seguir avanzando. O sea, es incipiente todo lo que hay, pero hay bastantes elementos, por suerte, y también lo permite eso, la inmediatez de varias acciones conjuntas, que se practican desde acá, con las distintas policías, entre monitoreo, y la verdad que en eso, debo destacar la predisposición de todos, incluyendo a los medios también, porque siempre lo recalco, muchas veces la cautela en este tipo de situaciones, es más cuando hay gente afectada, que está padeciendo una situación traumática, donde hay una persona con este tipo de situación, que todavía está internada, bueno, es todo prematuro, y uno quiere tener la cautela, también de no afectar la sensibilidad de las personas, si por ahí la finalidad es que la gente sepa que esta es la realidad, y bueno, y hay otra realidad que sigue en curso, que sería mal recibida por los delincuentes, digamos, de ahondar en otros datos, pero bueno, eso es un poco redondeando, no sé si la carátula, ya básicamente hoy por hoy, tenemos un robo doblemente agravado, por el uso de arma, apta para el disparo, porque hubo un disparo, y con lo cual eso ya habilita esa calificación, también por ser empoblado y en banda, y una, cuanto menos una tentativa de homicidio, crímenis causa, es algo para asegurar un resultado, que es el artículo 80, inciso 7 del código penal, que tiene penas muy severas, pero bueno, eso también incluso se pueden indicar otros delitos, como hemos secuestrado armas de fuego, que va a haber que determinarse si fue la que se usó en el hecho, también otros delitos que califican la tenencia o no de desarma de fuego, en realidad hay dos armas de fuego secuestradas, como otros elementos sustraídos, que posiblemente también se le agregaría un encubrimiento, porque dejaron un auto abandonado, que tenía peligro, peligro no, pedidos de secuestro, que estaba activo, contó a partir de lo cual de ese auto, de las cámaras y todo eso, se fue rearmando todo, y tiraron enseguida los dominios y todo eso de los vehículos. Pero el auto con el cual utilizaron para cometer el hecho, es el auto que después abandonan ahí en calle, a hielo, al costado del asilo de la cooperativa industrial, que es el auto que tiene una chapa patente, que no se correspondía con el auto, sino que era de otra, y ese auto tenía el pedido de secuestro de Capital Federal, por ese motivo también, como dice el doctor, se le va a imputar un encubrimiento. Y ese auto es visto por una persona, que estaba ocasionalmente fuera del lugar donde se cometió el hecho, y bueno, que si bien no pudo aportar el modelo, sí, bueno, las características, y bueno, entonces también el hecho de que ese auto haya aparecido ahí, después con las cámaras de monitoreo, se pudo establecer la relación de los otros autos, bueno, es que todo comienza un poco, la investigación comienza un poco por ahí, porque bueno, esta persona está observando cuando estos dos sujetos bajan de ese auto, y bueno, y a su vez cuando se retiran que suben al mismo, y bueno, y ese auto finalmente fue abandonado por los delincuentes ahí, y bueno, y eso es un poco la punta que lleva a todo lo que ya relató el doctor ahora. Sí, el auto concretamente lo tenemos secuestrado, y tenía pedido de secuestro, por lo cual lo podemos decir, que es un Chevrolet Spark, dominio ONV 765, que tenía un pedido de secuestro de hacía un par de meses, con lo cual ese vehículo lo utilizaron, uno de los vehículos que utilizaron para llegar a este medio, era un par de meses, tenía pedido de secuestro, y tenía la patente de un Sonic, ese dominio era de otro, el que yo mencioné, exactamente, y después se busca el dominio originario, y ahí se determina que tenía un pedido de secuestro, no sé, hay varias cosas en danza, pero se va avanzando, y se va avanzando, y se sigue avanzando, no sé si tienen alguna cuestión puntual, que por ahí, no sé, la sensación un poco de la gente, la preocupación, ¿Fue un hecho puntual a ese lugar? Sí, sí, yo creo que estamos en condiciones de establecer que fue un hecho puntual, porque hemos encontrado elementos que relacionan, que han hecho, aunque sea mínimamente, un trabajo de inteligencia para llegar a ese lugar, no es que ha sido al voleo, si a eso por ahí te referís. Sí, claro, el hecho encima de vestirse, se pasaba por policía, y con la excusa de procedimiento policial, llegar a ese lugar, digamos. Venir con más de un vehículo, un vehículo robado, algún otro elemento que dejaron ahí en el lugar del hecho, más lo que en un allanamiento encontramos algún indicativo que sea referencia a asalto, y cómo llegar, etcétera, etcétera, indica que han venido a ese lugar, por lo menos en este estadio, estamos en condiciones de casi afirmarlo, digamos.